Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento la mejor teoría del juego del calamar hasta ahora. En las últimas horas, una teoría se ha hecho viral y ha generado una gran emoción entre los fanáticos del juego del calamar porque realmente mostraría algo que nadie esperaba. Y es que según la teoría, la serie reveló desde un inicio cómo morirían cada uno de los personajes y nadie se habría dado cuenta. Sería una usuaria de TikTok llamada Dana Wang que lo habría descubierto y lo habría sacado a la luz. Y ahora te lo vas a conocer de manera muy sencilla. Todo empieza con el maleante Jang Dong-soo, el cual lo acusan como traidor. Bueno, recordemos que él es encontrado por la banda a la que le debe dinero por la traición de su socio y que por esa razón para salvarse, decide aventarse de un puente y así lograr huir. Ahora bien, él al final termina muriendo en el juego al caer en el puente cristal en brazos de 212, quien había sido su amante y la había traicionado. De esta manera, Jang Dong-soo moriría en traición y en una fuerte caída, tal cual como la serie lo había adelantado en un inicio. Ahora bien, por su parte, el querido Ali, uno de los personajes más amados por la serie, en un inicio, vemos que huye de su jefe luego de robarle un sobre de dinero a cuenta de lo que le debían. Y al final, terminaría muriendo traicionado por Sho Sang-go, quien lo abandona luego de robarle todas sus canicas a base de mentiras. De esta manera, así como Ali abandonó a su jefe, ahora Ali es abandonado por su líder. Ahora vayamos con Kang Sae-byeok, la carterista que intentaba hacer todo para salvar a su familia. Bueno, ella llegó muy lejos en el juego. Sin embargo, luego moriría luego de que Sho Sang-woo le diera un abajazo en el cuello. De la misma manera que ella en el pasado había amenazado un hombre al cual ella había contratado para sacar a su madre de Corea del Norte y no había cumplido su palabra. Finalmente lleguemos con Sho Sang-woo, el cual decidió quitarse la vida durante la última prueba. Esto bajo la lluvia, teniendo así una redención. Recordemos que justo antes de recibir la limitación a regresar a los juegos, el que después sabríamos que sería el villano de la serie, estaría a punto de quitarse la vida en la bañera. Es así que desde el inicio, siempre la verdad estaba ahí, pero hasta el final pudimos comprobarlo. Ya sea el que saltó del puente, esto después de una traición, y luego por traicionar, en su caída no le fue nada bien. O luego Ali, después de abandonar a su jefe mal herido y quitarle el dinero, él sería también abandonado por su jefe, donde le quitaron también sus caniques, lo cual era más importante que el dinero porque valía su vida. Luego, la querida carterista, que amenazó con una navaja en el cuello a un hombre que le había robado, ella terminaría muriendo de esta manera. Y por último, Sho Sang-woo, quien se iba a quitar la vida antes del juego y al final terminó haciéndolo. Para muchos, esto en la serie significa causa y efecto, pero para otros en cambio, que realmente el juego es el purgatorio, donde cada persona paga lo que hace y los pecados que ha cometido. Y solo así, puede llegar a la salvación y terminar el juego. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Te habías dado cuenta de ese secreto? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, ¡quiero leerle! Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.